Subtitulado por Jnkoil A ver, a ver, esto tiene su técnica, eh Yo creo que no hemos pillado a nadie el primer punto todavía La técnica está en que no empujen Sí, 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 ya la han pasado Ya la han pillado Esta carrera Voy a palmar Yo mientras no me toquen, es que me tocan Es que me tocan Madre mía, todo el cantante, ¿no? Ahora sí, ahora sí, y... ¿Cómo se va para atrás con la bici, tío? Así Primer punto va ¡Que no, tío! ¡No salta! ¡Mierda, mierda! He fallado Soy muy malo con la bici, tío, no tengo remedio Venga, venga, venga Ay, pero es que he cogido el punto, entonces No, tío ¡Uh, chaval! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, vale, vamos Por fin, tío, he tardado 8000 horas Oye, voy cuarto, pero ¿tú cómo vas? Yo voy sexto Pero es que iba último hace un momento Madre mía ¡Mira, mira! ¡Qué mal hecho, tío! Está eso ¡Dios, Dios, Dios! Pero, ¿y esto? Es imposible subirlo Vale Un salto aquí que es imposible, tío Te lo juro Nada, es imposible ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Voy pa' atrás, voy pa' atrás, voy pa' atrás ¿Ves cómo es imposible? ¡Incira me bloqueas! ¡Será cabrón! Ese eras tú, el que estabas en la rampa yendo pa' atrás ¡Qué cabrón, tío! ¡Hala! Mira, he caído de morros, tú Dice, voy pa' atrás, iba si me bloquea Tía, está todo el mundo aquí ¡Pero es imposible, tío! ¡Hala! ¿Cómo cojones llega la gente? Pues llegando, tío, llegando Es imposible, tío, o sea Imposible, tú que eres un primo ¡Ah! Mierda, se me ha ido pa' el lado ¡Cago en todo! ¡He llegado! ¿En serio? ¡Claro, tío! ¿Cómo coño lo has hecho? Al primer intento que he hecho medio medianamente bien he llegado Lo que pasa es que mi medianamente bien empatía es casi imposible ¡Pero si es que no salta! ¡Cabrón, tío! ¡No salta la puta bici, tío! O sea, mira, ojo al dato Es que no salta ¡Eh! ¡Madre mía, tío! Oye, ¿le das pa' alante a la bici o algo? ¿O qué pasa? Yo he hecho un mortal, tío Venga ¡Hala, tío! ¿Pero por qué no salta? Yo no lo entiendo, tío Pues eso me está pasando a mí en este salto O sea, es que hay veces que... Las carreras de bici, te juro que hay veces que tenemos que parecer más mancos que las otras Es que no salta, tío, la bici O sea, llevo... ¡Es que no, no! No toma la suficiente carrerilla como para impulsarse, tío Habré hecho el mismo salto ya como más de diez veces, o sea Aquí hay que darle pa' atrás, tío, si no es imposible ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! Y me quedo corto O sea, para una vez que salta... Ahora sí No llega ¿Le da pa' delante o pa' atrás a la bici? Me doy pa... Pa' la inversa ¡Claro! Así estoy yo, pero es que no salta, tío ¡No llega! ¡No llega! Impresionante Pa' la inversa, te lo he dicho por decis A ver, no sé... Yo estaba pensando... No sé ni lo que me has preguntado ¿Qué cojones es la inversa, tío? ¡Venga! ¡Oh, no llego, tío! Joder, pero escúchame que se queda la bici al borde, tío Es toda la inversa que te ha hecho Se me ha quedado tres veces al borde, tío O sea, es imposible ¡No, ya no me paso, tío! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Pero si es que no salto mal! Yo soy de lo que no hay Es imposible, tío O sea, desisto ya O sea, no... Desisto Terrible Esa última vez que pongas una carrera de estas O sea... Es imposible, tío, o sea... ¡Venga, vamos! Lo he pasado ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué dices? ¿De dónde hay que llegar, tío? Voy último aquí a saber... ¡No, bueno, hermano! ¡Vamos! Y me quedo... ¡Pero qué hago, tío! Y no me caigo encima Venga tío Que voy por la misma puta rampa No me quedaré aquí dentro Vamos Vamos allá Corre señorita forever Y vamos Venga yo estoy aquí Bueno ya estoy aquí último Tengo a uno aquí Y vamos Venga la adelanto Es mío Y ya estoy aquí Venga venga que adelanto al próximo Que cojones tío Por los pelos he pasado tú Venga 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 Vamos vamos que estoy cubriendo carrerilla Ahí ahí Voy segundo Mierda Joder yo voy séptimo ya Ya he adelantado otro puesto Bueno sabes que son dos vueltas ¿no? ¿En serio? ¿En serio? Se da una broma ¿no? No Más te vale que sea una broma No es una broma ¿no? ¿Por qué ha muerto dos vueltas? Yo que sé tío Venga y no cojo el punto O sea yo flipo Segunda vuelta la voy a clavar Mira 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 que cagada tío A ver si es verdad Mira la clavo yo también Pero en el suelo me había clavado 800 veces Venga 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Lo he cogido Venga Muero Vamos Vamos Yo veis Esta vuelta la voy a hacer Venga y no lo cojo Pero ¿qué pasa? Circuito Esto es imposible No llego No llego Me he dado con la cabeza Yo salto sin carrerilla ¿Cómo lo cojo? Si no hay carrerilla O sea reaparezco y es reaparecer Y para adelante A ver para atrás Uy llegué Pues tío Al algún segundo Es que no sé ni cómo tío Te lo juro Venga Lo mal que lo he hecho La primera vuelta Vale 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 Yo he perdido el séptimo puesto Pero bueno Uff Estoy arrasando ahora Estoy arrasando Madre mía tío Es que es imposible cogeros Madre mía He saltado tanto Que casi llego al otro salto Y me he tropezado Tío me cago en la puta Hostia aquí le tenía que haber Dado marcha atrás Porque aquí no salta Sí salta Sí salta Vamos salta señor Salta señor Salta señor No pasa Me cago en todo Tengo que al primero Tengo que al primero Tengo que al primero Madre mía tío Un doblado Puto Iván Venga Venga Es un doblado tío Oh Es un doblado Hostia entonces me vas a pillar a mi Dentro de nada Venga y me equivoco de punto Ah si estás aquí Que hijo de puta O sea en serio He doblado En serio tío O sea que asco das Jeje O sea y me dobla y todo ¿Sabes? En una O sea hay dos vueltas Y te he doblado Tío Tenía que dar pena ¿Sabes? Se hijo puta Me cago en tío Si es que es imposible Das pena Rubén Pero dos vueltas Y pone que uno ha terminado ya Porque uno ha ido todo follado tío No puede ser Me cago en la puta Y no llego Y no llego O sea estoy en el salto este Y no llego tío Yo ya no tengo probabilidad De te adelantar entonces Si ha llegado ya uno Si porque pone que había terminado ya Eso ya es imposible Vamos Venga 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 tío Me quedo bloqueado A mi me queda poco para llegar ya Imposible tío Esto es imposible O sea yo estoy flipando ¿Cómo puede ser tan difícil? Es una puta rampa de mierda ¿Pero qué rampa estás tío? No sé Para una para subir al parking Ya Rubénillo Si voy detrás tuyo Me acabas de desdoblar Toma te caigo encima Fuerte tío O sea me doblas y todo Es que es flipante Es que es imposible O sea la puta rampa Que va a ser imposible Venga tío Y lo cojo mal No puede ser tío O sea pero si es que Me voy Me voy para el lado tío Me adelanta uno Ya voy tercero Ah Que flipé tío Pero si es que mira Si es que mira Si es que mira tío Mira No llega No llega O sea tú cuánta Cuánta de eso coges tío Cuánta carrerilla Es que es imposible Pues No llega Es verdad Es que no llega Ah ya sé Ya sé cómo llega Ya sé cómo llega Tiene un wall bridge Tiene un wall bridge Si No es que tienes que saltar Por la parte derecha De la rampa Venga tío Venga Llegué 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 Rubénillo Serio tío A la mierda Es imposible tío Bueno Todo el NF Ya lo veo venir Yo sigo aquí Venga Salta por la parte derecha De la rampa Vamos joder Escúchame Que me queda otra vuelta O sea Ya el NF Lo puede ir asumiendo Si quieres Es que me queda otra puta vuelta O sea Es que eso es lo peor Pregas Deanimals Gracias por ver el video.